Yo soy el anónimo pa' trabajar, tal vez en Vallarta le saco un champán, o unas heladas allá en Culiacán Que rollo, que rollo, que dice la gente youtubera, por acá estamos en un video más Otra aventurita de las que nos gustan, rumbo al mar Aquí vamos saliendo de casa, acabamos de llegar apenas ayer De la primera girita por Estados Unidos con mi compa Miguel Montoya Ahí les recomiendo que pasen a ver el video, para que chequen como nos fue, la neta pues estuvo bien Yo no conocía, nunca había ido y está todo chido Aquí vamos plebes de nuevo, a dar una vuelta al mar, a ver que hacemos Hoy la comida va a ser un pescadón zarandeado, con todo el sabor de la casa por acá Así que acompáñanos a ver que rollo, sale, saludos Listo, aquí vamos saliendo de la reforma Parece que viene el agua Pero no le hace Vamos a matar ¡Wiii! 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 ¿Cómo se llama aquí Miguel? Aquí se llama... Ahí se llama Varadito, al otro lado está Yameto Pertenece al municipio de Navolato En Navolato y en Oloa Partezo de la bolita del tinocchio¿no? Y después, lo pude ¡Hey! Jajaja Y también me trajes de la bolita Te vengo que caja en mi de gana ¡Me tengo que seguir! ¡Hala! ¡Tad mierda! Estamos esperando la bolita estas No se vienes, amor No se vienes, amor Cual brindos Llegamos a la próxima parada, es la isla de Melendres, así es conocida por acá. Vamos a juntarnos los tiones, son los planes aquí para comer ahorita. Aquí venimos toda la bola, el rollo es un pescadito serrandeado, pero antes, no estoy grabando yo solo, pero antes vamos a juntarnos unos tiones, es algo perro esto. ¿Está bueno? Es como cuando vas a Estados Unidos, vete a los más lejos y ahí para que te regreses contando los dólares. Ah, por qué chiste, el chiste de llegar con algo para atrás, si empiezas a gastar uno de ida pues vale ver. Al huevo. No, 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 no. No te rollo estos paisajes. Todo el hueso de ballena. Algo bello para el camello, pero. Muchos moscos y ahí me maté uno. Nomás. Qué chulado. Y virgen todo esto. Mira nomás. No hombre, pues qué andan haciendo. Naturaleza a lo que da. Viene George. Qué es? Mejillón. Viene, viene. En Europa es la pura mantequilla esto. Cómo se llama en Europa? Mejillón. Bueno, señal, aquí el idioma, pero este es Mejillón aquí. Ver. Alito. Albert. No puse una chulada aquí, pues. Para bañarse, está especial el agua esta. Aquí se mira el café porque es donde llega la sola ya, pero más para adentro. Qué andas haciendo, amigo. A ver cuáles son las plantas. Negro, negro, negro. Cómo está el ruido aquí? Qué es esto? A ver, hombre. Estos chavalos son buenos para agarrar. Américas, rostiones. Qué coñal no le fue? No es lo mismo llegar los mariscos y pedir una orden. Pero él nomás se agarró. No, 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 no. Se llené media bolsa. Aquí yo encontré nomás. Ahí no puede haber evidencia. Vaya, no me dejaba un bote. No, vayan a verga. No van a comer. Ahí no está un bote, pues. O no? Negro, negro, negro. No, venga. Sin deschiche, mamá. Dejó a mi piso. Aquí te van a quedar. Sí. Yo eres el último. Estás muy caliente. Él es el baro. No, pura verga. Qué van a comer? Es negro? Este quién es? Está medio lleno. No podemos ni un pase ya. Listo. Aquí estamos en la picadera. En la bailadera, mira. Buenas, abuelo. ¿Cómo estás? Estoy ya macizando los... Como es el pueblo aquí. Hablándole todos los santos. Sí. Para que se macicen los palitos, pues. Ay, que chinga. Sí. Ahorita van a ver lo que va a pasar. Ahorita van a ver. No se se espere. No se se espere. Los pies los van a llevar los anzuelos. ¿Qué? Negro, negro. Negro, 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 negro. Negro, negro, negro. Mira nomás. Dejar a aquel. Ah, sí. No estás en cartas, cartas abajo. No, pues. Allá andaba pateando. Déjenlo, ya. Un cuchillo que no ocupen. Adiós. 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 Que sea la última vez. Sí. El rodillo está así, ploder. A ver qué siento. Creo que eres bueno. Gastiones. Limoneo. Sal leo. Teo leo. Teo leo. Teo. Teo. No, hombre. Teo. 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 Un viejo que está ahí Le agarra por ahí por el malecón viejo Que cosa perra Viene, viene compa Desde aquí Desde cero Ya está congelado de cuantos meses No, que meses Acaban de sacar que verga El limón Lo suficiente para curtir A ver, el limón va a salir ya A ver hombre Va para adentro ¿Qué tal? Hoy pego cuates No vayan a ser de cuatro naves A ver, presta Viene Y con esto Baja avión Va para adentro Sí señor Puro chingadaso Viene de ahí oiga Están grabando Desapareció Gato Esto es el chingazo Eso no se ven todos los días Pero con ganas Pasen medio del limón Porque si le avienta A ver Pasa en medio Quiere Mañana le van a hacer una prueba En base a mi cartón Quiere mire el caldito el buque y esto va para adentro no como no va para afuera así se disfrutan las cosas aquí en el mar es otro rollo nada de congelado nada a ver estamos en la etapa del pescado ahora van a ver los perros negro, negro, negro negro, negro, negro pare, pare esta mantequilla guárdame una pata de burla foto ahorita la van a ver ahora le entra a vos sacala toma como no ya esta chillando como yo ya ya en la derecha abajo con la tierra a la derecha que mal loco a la derecha para abajo a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha como paquese ya que se esta caliente esta caliente Nero Nero Unero nero 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 Papaneo a la derecha nos estamos a costar esta va a ser a esta la cosa se esta a trolando Ya quedo esta chingadera Esta buena, es lo bueno Si, mola agua dulce Y esto que es, hombre Ah, bueno, este rollo Este cotorra también Esta no se la sabían A ver, abre una y a ver Como se mira Ya no te rollo Ya te dio cabezar Vámonos para la casa Esta es la famosa coyotea Este espécimen es el pato bobo No, no puede agarrarlo 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 No puede agarrarlo No, no puede agarrarlo No, no puede agarrarlo No, no puede agarrarlo Pero no, no puede agarrarlo algo relajante atardecer por allá queda la reforma una chulada pues ahí quedamos plebios con este video muchas gracias por suscribirse ya somos dos mil, dos mil suscriptores muchas gracias ahí quedamos con este video atendiendo a los amigos, saludando también por ahí con los plebios nuevo ascenso y los camaradas de la reforma, muchas gracias por seguir apoyando el canal no olviden compartir, denle like y pues ahí le llevamos plebios puro para adelante muchas gracias, un abrazo a todos yo soy el anónimo para trabajar tal vez en Vallarta le saco un champán o unas heladas allá en Culiacán